Sonriendo al saltar, buceando feliz, surca contento el Mediterráneo, mi amigo el delfín. Nada en grupo mueve el cuello con gran frenesí, lanza hacia el cielo doscientos kilos este saltarín. Con su hocico le gusta jugar y entre las olas volar. Oye el canto que entona feliz, es la canción del delfín. Silba cuando va a pescar, nada sin cesar, guarda el aliento y su fuerte cola lo impulsa en el mar. Su manada cuida bien y ellos cuidan de él. Juegan y juegan, ríen y ríen, a más no poder. Con su hocico le gusta jugar y entre las olas volar. Oye el canto que entona feliz, es la canción del delfín. Crece contento con sus amigos, se cuidan entre sí. Llenan los mares, llenan los mares con sus chasquidos, las grías de delfín. Con su hocico le gusta jugar y entre las olas volar. Oye el canto que entona feliz, es la canción del delfín. Canta al amigo sin fin, canta al amigo sin fin. Música